Vamos Guaraní, vamos Guaraní, estamos llegando casi a la última parte ya de este partido, allá está Maldonado para Darío Campos moviendo la pelota por la punta zurda, avanzando el representativo de Guaraní Que busca el primero, vamos, vamos, por allá vino el remate ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní sorpresivo, Julián Benítez! Recibió la pelota de espaldas al arco, lo dejaron girar, avanzó Julián Y cuando parecía que la jugada podía diluirse, cuando parecía que realmente no iba a pasar gran cosa como en toda la noche Julián le pegó cruzado, el balón que pica y se le mete al fondo del arco, el arquero Saja Sorprendido totalmente el golero argentino, el remate, gran jugada personal de Julián Benítez La hizo prácticamente toda él, allí está molestado en los principios por el árbitro Pero Julián que le pega, con alma y vida el balón al fondo del arco Ahí aparece Julián con toda su jerarquía, con un remate sorpresivo que sorprende prácticamente a todos Pero Julián, Julián Benítez abre la cuenta para que Guaraní siga soñando con la Copa Libertadores de América Ahora que Guaraní aquí en el defensor del Chaco festeja una victoria ante el cuadro argentino Julián Benítez pone a Guaraní, uno más sincero Genialidad de Julián, salió uno de los cuatro fantásticos y saca chapa realmente de lo que es un equipo copero Porque el año pasado ya había tenido un gran campeonato La primera que toca a Ocampo, acelera, le mete dinámica, se junta con Julián de espalda como todo el partido Pero en esta sí pudo girar, conduce el balón, encuentra el espacio, mete una pelota cruzada a la pelota al lado del palo Golazo de Julián Benítez para poner el 1 a 0 a favor de Guaraní El gol se produjo, genero, a los 40 minutos de la segunda etapa, Salvador Y toda la alegría de la hinchada de Guaraní sorprendió a muchos, sorprendió a casi todos Por sobre todo a las argentinas, el tercer gol en la Copa de Julián Benítez, escucho Euforia total por parte de la hinchada de Guaraní negra, Salvador Y que golazo se mandó Julián Benítez que pone el total aquí a toda la hinchada de origen aquí en el Defensor del Chaco Bueno, ahora se prepara la última variante del equipo de origen Salvador Bueno, correcto, Aguilar por Julián Benítez entonces, la modificación impresionante Impresionante, tiemblan las gradas aquí del Defensor del Chaco ¡Qué gol, qué gol en el peor partido de Guaraní! Pero aquí lo importante es ganar, no importa cómo Julián demostró su jerarquía, giró, picó, buscó él Parecía que no pasaba nada, pero remató cruzado Jota Y Julián Benítez le está dando la victoria al equipo de Guaraní Jota Era un partido trabadísimo, donde lo castigaron todo el encuentro a Julián Benítez Decíamos fastidioso, el árbitro no lo ayudaba Realmente le pegaron de todos lados En esta no apareció Fernández, no apareció Santander Se juntó con Ocampo y uno de los cuatro fantásticos Porque me gusta decir eso Son buenos jugadores, son jugadores que te sacan de la galera En cualquier momento en un partido malo como este te terminan sacando la diferencia Y se retiró Julián Benítez, el cambio que se produjo ya está Aguilar Estamos sobre los 43 minutos cuando hay tiro libre que va a corresponder el equipo de Racing Vendrá el tiro libre de esquina Atención, ahí está el envío, la pelota al primer palo La pelota que se desvía arriba y afuera Va a terminar el partido Va a terminar el encuentro señores Va a ganar el equipo de Guaraní Va a terminar el partido Va a terminar el partido con victoria del equipo de Guaraní Sí, 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 sí Ha ganado, ha ganado Guaraní Guaraní ha ganado este partido Triunfo, ahí nomás Pero lo importante es lo importante Ganar en casa, que no te hagan un gol Ha ganado Guaraní, 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 Guaraní Guaraní 1 Racing 0 Relató Salvador Cesar Icar Y qué antideportivo los argentinos Va de la cruz para saludar Va Mendoza para saludar Uno de los argentinos lo empuja Qué bárbaro Grimi que lo empuja El jugador de Paraguay Qué costa de loco Ya imagínense lo que va a ser la revancha Hay que tranquilizarse, muchachos de Guaraní Hay que ir a jugar con los nervios de los argentinos allá Gran triunfo de Guaraní 1 a 0 Pero triunfo que vale y mucho Para seguir soñando A ver, sector de Guaraní, Cuchu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!